México tendrá un reto relevante en 2021 para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados para el próximo año cuando tome parte del Preolímpico Continental de Volleyball de Playa en Colima. El entrenador nacional, Salvador González Arreola, comentó que para la clasificación olímpica se tienen dos escenarios como el ranking internacional y los eventos continentales. Refirió que para acceder al proceso de calificación cada equipo debió participar en 12 eventos del circuito mundial de las 32 programadas en un lapso de dos años y en caso de no cumplir con ese requisito y clasificado, entonces puede competir en el Preolímpico Regional.